Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 766 de hoy lunes 22 de noviembre del 2021. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Culona Noche es... 1-3-0-5 Nuestro número ganador es 13-0-5, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Karen, número ganador 13-0-5. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal. Feliz noche.